Sábado, 20 horas. Para pacificar al alborotado Daisy Town, los vecinos convocan al Lucky Luke, quien no tarda en poner las cosas en orden, hasta que la llegada de los Dalton vuelve a marcar el sendero de la perdición. Lucky Luke, Daisy Town, de René Goscini. Grandes héroes, grandes aventuras, cine infantil. El sábado, a las 20 horas, por Inca TV. Donde vos estás, el cine es para siempre.